Necesitan gastar mucha energía y si tú no te la das, ellos la gastarán igual. Son perros que a las 12 de la noche les entra el siroco de empezar a dar vueltas, saltar por los sofás y hacer de matriz, como decía antes. ¿Por qué? Porque durante el día no les has hecho gastar lo suficiente. Después os enseñaremos juegos interactivos para bajar esa energía sin tener que basarte tres horas en el parque, quizá. Porque gastan más gastando de cabeza que de ejercicio, no te lo sacabas. Este bicho quiere sofá. Evidentemente cuando tiene una edad de 8 meses, 10 meses, un año, pues tienen más energía y tienen que gastar más, pero te hará dos carreras. Ya está. Esto lo puedes tener en un piso de 60 metros. Te quedarás sin sofá, probablemente tú estés sentado en la silla y él ocupe todo el comedor. Pero este necesita gastar menos que un chihuahua. Que tiene más energía. Que tiene más energía.